¡Mira el pecho! Hablame por acá porque no escucho nada. Cuando entre la gente, entre de atrás por acá los chicos de la banda para ir acumulándolo. Listo. Listo. A mí no me dijiste Cotto, recién me dijiste que me traje. No lo sé. ¡Ya vi papi! ¿Viste el frío? ¡No! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Ahí está! 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 ¡Centenario! ¡Llego! ¡Mira acá está! ¡Mira acá está! ¡Mira acá está! ¡Mira acá está! ¡Mira todo lo que tengo que hacer! ¡Pasó la mano! ¡Sí, pasó! ¡Pero no vienen los nuestros a buscarme! ¡Mira acá! ¡Mira acá! Gracias. 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 La máxima celebración que vamos a poder apreciar los que estamos reunidos aquí en este salón de fiestas, más de fiesta que nunca, porque realmente el salón de Club Newberry está vestido de gala para este festejo. Gracias. 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 bien fuerte para la mano infanto joven del Club Newberry nos han entrenado marcha de Newberry bien fuerte bien arriba esos aplausos la palabra del señor presidente del Club Newberry Mutual Social y Deportiva Javier Carlos Odiero señoras y señores muy buenas tardes unas incontroces de la vida me pone acá arriba en este momento eso se lo quiero agradecer a todos ustedes también por justo reconocimiento deseo que me acompañen en este momento todos los miembros del consejo directivo la emoción no tiene madre en segundo lugar quisiera no pasar por alto la labor de un gran artista e historiador ucachense el señor Tom Lagabor a quien invito a subir al escenario por su esmero y su pasión en la recopilación de datos de la historia del Club desde el primer presidente Don Florentino Alonso hasta la actualidad sin desmerecer el trabajo de todas aquellas personas que enriquecieron con aportes el crecimiento de la historia considero que homenajear a la persona de Tom es abrazar a todas y cada una de las personas que desde 1910 han pasado por el club trabajando con el crecimiento y también tenemos la suerte de tener en el patrimonio de nuestro club socios y simpatizantes que nos enorgullecen hinchas que nos transmiten su pasión con simples actitudes como es el caso de Diego Durán que nos sorprendió con su colección de camisetas encuadradas que hoy podemos apreciar es por ello que lo invito al escenario un funcionario es recorrer un largo camino lleno de cosas buenas y malas es mirar el futuro con una perspectiva diferente es haber pasado triunfos y derrotas que nos enseñaron y nos fortalecieron a través del tiempo es por ello que los invito a levantar las copas y a brindar por el legado de los que pasaron por los que construimos el presente por los socios hinchas y simpatizantes y por nuestros hijos que seguramente serán hacedores de un mejor y próspero futuro feliz cumpleaños Jorge New levantemos bien las copas en alto y brindemos por el Jorge New Dere que los cobran feliz que los cobran feliz que los cobran 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 dale rojo dale rojo dale rojo dale rojo dale rojo dale rojo ¡Sí! ¡Arriba la palma! ¡Muy fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos juntos! ¡Arriba! ¡Hasta esta línea! ¡Hasta la palma! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué wow tuyo! ¡Qué wow tuyo! ¡Qué wow tuyo! ¡Hasta la palma! ¡FelizPIIES! ¡Muy buenas noches! Gracias. Gracias. Yo quiero comentarles algo, me deben estar escuchando los muchachos de Comicando que andan por aquí por el chamarín. Hace algunos años atrás, en un evento importante de una localidad vecina, teníamos la posibilidad de que alguien viniera y veía mucho más allá de su identidad o su amigo, un artista del Club Newbery. Claro que sí. Ese aplauso para todo el amor. Y por supuesto también hay que agradecer a un sinnúmero de instituciones que conforman la Liga, de instituciones que tienen vínculo con el Club Jorge Newbery, a familias identificadas con la institución, a particulares, a empresas. Claro que sí, ese reconocimiento y ese aplauso es para ellos, los expresidentes y apóstumos, quienes no están acompañándolos físicamente, pero que seguramente estamos convencidos y les digo que los duendes de ellos deben estar esta noche en este hermoso salón de fiesta de Jorge Newbery. Voy a invitar al doctor Leandro Félix Corna y voy a invitar al presidente Javier Carlos Oviedo para que asuman el honor de descubrir placas recordatorias que atesorarán por siempre en el bronce. Bueno, allí está el doctor Leandro Félix Corna junto al actual presidente Javier Carlos Oviedo. Por favor que procedan. Y son las placas que van a atesorar en la memoria. ¡Ahora las palmas! ¡Está! ¡Hay clima! ¡Hay clima! Rápidamente vamos a empezar haciendo un juego de preguntas y respuestas para ver cómo anda el nivel cultural e intelectual de toda la gente que compone este Club Jorge Newbery. ¿Ustedes saben cuáles son las únicas mujeres que realmente saben siempre dónde están sus maridos? Las viudas. ¿Ustedes saben por qué los bomberos entran a los incendios así? ¿En puta de pie? Para que el fuego no se avive. ¿Ustedes saben de dónde proviene la lana virgen? No. De las ovejas feas. ¡Ahora! 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 Vamos a ponerla bonita, remenea, remata, bonita. Ella bonita, baila, mueve, se menea, te excita. Cuando se le va parando su linda, ella sigue porque sabe que un linda. Ella tiene un bombón asesino, sabe un bombón que latina. Es que es un bombón suculento, con ese bombón gozamiento. Un bombón y no mueve, sabe que el bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, le pone un bombón más titable. Es como el bombón. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!